Bueno, habíamos programado, o sea, hablando con ellos, con la parte de capacitación y bueno, ellos vienen a se promocionar un poco de la capacitación para los chicos y ya se ha hecho en otro lugar y bueno, entonces tenía una fecha libre y me ofrecieron que tiene Fernanda Berro a cargo con un grupo de chicas y bueno, para todos los chicos van a hacer actividades para que aprendan un poco de lo que es la emergencia. Bueno, ¿cómo estás? Contame cómo va a ser hoy aquí la actividad. Bueno, en primer lugar agradecida por estar acá en la Generala Madrid, la verdad no conocía en lo personal. Muy agradecida a Rubén por abrirnos la puerta de su casa. Nosotros somos de la Dirección Provincial de Defensa Civil, estamos en la Ciudad de La Plata, somos del área de capacitación. La idea en esta jornada es capacitar a los chicos y a los grandes, en primer lugar, en que tomen conciencia de que pueden todos, si bien todos pueden acercarse a hacer un curso de primeros auxilios, la importancia que tiene es el RCP. Cualquier persona que sepa hacer el RCP puede salvar una vida. Había muchos tabú con el tema del RCP, a lo mejor por las insuflaciones y demás, y la idea acá es hacer RCP solo con manos, para que todos nos animemos y para que todos sepamos que podemos salvar una vida. En el caso de los nenes, si bien sabemos que no pueden hacer el RCP porque no tienen la fuerza suficiente para hacerlo, se les está enseñando los números de emergencia, la importancia que tienen todos los números de emergencia. El 911 que es policía, el 107, el 106 de perfectura, el 100 de bombero, el 103 de defensa civil, y también un poquito enseñarles eso, qué es la defensa civil y qué es lo que hacemos nosotros. Nosotros como dirección provincial estamos capacitados, digamos, como para coordinar todas las defensas civiles de todos los municipios. Si bien en todos los municipios no hay una defensa civil, se está intentando armar en muchos lugares y es importante que la gente tenga en cuenta que la defensa civil está para ayudar y para actuar en momentos como ahora, en prevenir, no solamente en la emergencia. ¿Se anima la gente a participar? Porque hay muchos tabúes respecto al RCP, ¿no? Sí. Que si no está muerto, que si está vivo, que si se pasa de presión en el pecho. Sí, son todas las preguntas que hacen siempre. La mayor cantidad de veces nos preguntan también por las insuflaciones y demás. Lo que nosotros estamos enseñando ahora es una charla, digamos. Entonces es un RCP básico. Básico, ¿qué quiere decir? Nosotros les enseñamos a ver cómo una persona puede estar o no consciente, si respira o no y cómo hacer la maniobra de RCP solamente con las manos. No enseñamos insuflaciones, no enseñamos a que la gente se acerque por ahí a la víctima si no está en el área segura. Y sí, la verdad que se anima. Se anima. Se anima, le interesa bastante. Es lo que más le gusta, digamos, de la capacitación o de lo que... Dentro de todo lo que tenemos, lo que más le gusta y le interesa es eso, el RCP. ¡Adiós!